Este enlace de cómo hacer chucrut con esta chica Sal, en este caso estoy usando sal rosada de los Andes De dientes, se está mencionando Ah bueno, les digo que el chucrut también tiene variaciones Ella está usando col, pero le está poniendo también zanahoria, cebolla, ajo La cúrcuma y el jengibre Bueno, la sal El chucrut no es una salmuera, son dos métodos de conservación diferentes Una es la salmuera, en la que vienen por ejemplo las aceitunas Y otra es la fermentación, en este caso el chucrut Que les he estado platicando Es una fermentación láctica, bacterias lácticas Entonces se forma un ácido, pues que se llama láctico Es un ácido débil, un ácido orgánico Este va haciendo el proceso de elaboración Y lo que hace la sal en este caso, entonces les decía no es una salmuera Sino que es extraer el agua de los tejidos En este caso la mayoría del agua viene de la col O repollo, pero también le está poniendo aquí zanahoria y cebolla Todos estos ingredientes que mostramos hace ratito Aquí ya lo está envasando Ella le coloca por ejemplo unas piedras aquí Aquí le está Le coloca unas piedras para que Le pone una tapa aquí de las mismas hojas de la col Y luego le pone una piedra que previamente la puso a hervir en una La puso a hervir en agua En una olla, ¿no? Por aquí está Con el chucrut siempre hay que usar un peso para ayudarle a mantener Les había yo comentado que la higiene es muy importante Entonces estos frascos, sobre todo en fermentaciones Que son procesos largos Estos frascos hay que hervirlos en baño maría O en una vaporera O incluso en una olla express si se puede O lo menos que podemos hacer es limpiar Limpiarlos, o sea lavarlos perfectamente Y luego enjuagarlos con una solución de hipoclorito de sodio Ahí tenemos que ser muy cuidadosos Estas superficies, en este caso la mesa Tiene una mesa aquí parece como de mármol Y esta tabla para picar Limpiarlas también perfectamente con un trapo remojado en cloro Y las piedras que usa Pues vean aquí como las Tener el sólido debajo del líquido Estoy hirviendo, esterilizando las piedras Que voy a usar como pesos Para el chucrut, para fermentar el chucrut Entonces, por eso hemos guardado Pone a hervir las piedras por 3 minutos Para que estén completamente estériles Y así las, solo así ya las, después las pone Para evitar que la col tenga contacto con el Pues con el aire o poco aire que pueda haber aquí Entre el nivel del agua Y la tapa, ¿no? Esta parte les decía, les enseñé la otra vez El chucrut que preparé Le va saliendo dióxido de carbono Que es la fermentación, a la hora de la fermentación láctica Se libera el dióxido de carbono Y para que no explote el frasquito Aquí, Catita le pone una Un filtro de café a esta Con unas ligas, la fija nada más Y en este otro frasco Pues si le pone una tapa de Una tapa de plástico Ella comenta que aquí Le llegaron a crecer hongos Es entendible porque Está un poquito más expuesta Y se me hace un poquito raro esto Porque por aquí sí hay mucho intercambio De oxígeno con la atmósfera En cambio, una tapa hermética Tiene la ventaja de que no va a entrar aire Y ella nada más A ese frasco Lo está destapando cada Creo que diario lo destapa Rutar, decimos Ver, errutar El tarro Eso quiere decir que Tienes que abrirlo rapidito Y cerrarlo Cada dos días más o menos Porque un subproducto Del proceso de fermentación O sea, lo que produce la bacteria Lactobacilas Es el dióxido de carbono Así que para que no se explote El tarro Tienes que de vez en cuando Abrirlo rapidito Que salga el gas Y cerrarlo otra vez A mí me gusta usar tapa Porque vivo en un clima muy húmedo Y fácilmente se puede Echucrur a tres modos Así que yo siempre Uso tapa Y nunca he tenido un problema Con modos Las veces Ah, bueno Entonces ahí comenta Que La ventaja de usar la tapa ¿No? Que ahí no le crecen los Los modos Aquí en el Pusieron modos Pero los modos son Son hongos ¿No? Eh, y esos son aerobios Eso es un signo De que estamos Eh, en condiciones Aerobias Eh, bueno Son detalles Que va Este, les digo Este, estos videos De esta chica Son bastante interesantes Porque conoce Bastante de De los procesos Que ella Que ella recomienda Ah, y les decía Aquí hay Aquí ella De sus videos Eh, pueden ver Muchos Eh, muchas Técnicas, ¿No? Este, refrescos Naturales Dice ella Cómo fermentar limones Y esas cosas Yo nunca las había visto Son interesantes Conservar limones Este, fermentándolos También de este tipo De fermentaciones lácticas Habla de los encurtidos Que serían con vinagre Una conservación ácida También Pero con vinagre O fermenta O fermentación Eh, ella hace Chucrut con manzanas Eh, bueno Hace muchas cosas ¿No? De, por aquí abajo También venían cosas Que hace con Pues los yogures Con leche, ¿No? Leche fermentada Y esas cosas Kombucha Que no sé En realidad Bien, bien Que es todavía Pero son De ese tipo de Ese tipo de alimentos ¿No? Y por aquí El otro video Que les Que les puse La Eh, el enlace Es el de Ah, bueno Este les puse Es donde habla Cuanto tiempo Dura el chucrut Y otros fermentos También está interesante Este, que lo vean Es, también Da varias recomendaciones Interesantes Se los Se los recomiendo mucho Eh, y el otro Video Era el de este chavo Este Que utiliza El Que utiliza Este recipiente Les Que ahorita Lo voy a poner Por aquí Donde ya muestra El El uso De la Del aparato este Es buena idea Ponerle un sticker Y ponerle La fecha Cuando fue Hecho Muy bien Y ahora vamos a hacerlo En lo que es La mejor opción Si se escucha el audio Sería La olla Especial Para hacer Muy bajo Se escucha muy lejos Muy poquito Y vamos a Proceder A cargar La olla Esta es la olla Bueno, entonces Le voy a quitar el sonido Y les voy a platicar Entonces un poquito Yo Eh Esta es la La olla Con tapa de Con Con tapa de agua Este canalito Que está aquí Alrededor Primero llena Primero llena El fondo de la olla Con el Con la col Bien Perfectamente picada Aquí ya está lleno El El recipiente Les digo Tiene que estar Cubierto De agua El O sea Es el La pura El agua No es agua Sino es el El jugo mismo De la De la De la col Está él Demostrando dos métodos Uno En frasco Con tapa hermética Y le Le hace todavía Esta cubierta Para evitar Que las moscas Se acerquen Y con este Otro recipiente Que es Ya más especializado Para Especializado Para hacer El chucrut Él va colocando Apelmazando Presionando La Toda la parte Sólida De la col Hacia abajo Y aquí es donde Le coloca Les comentaba Las hojas Las hojas Tienen la intención Pues de que De que todo El sobrenadante Que Que llegue a estar Sobre las hojas Pues no tenga Los La rayadura De la col Si Y todavía Este recipiente Ahorita que termine De De Colocarle La Las La cubierta O la tapa De hojas Le Le coloca Unas piedras Que son Parte del mismo Recipiente Él lo consiguió Dice ahí Por internet Creo que son Algo caros Ahí están Las piedras Redondas Hechas a la medida De la De la olla Las mismas Tienen la mismita Función que hizo Catita Igual con sus piedras Nada más que Estas ya están Hechas Especialmente Para el recipiente Para hacer El Chucrut Y la idea Entonces Les digo Es que Ninguna Parte de la Rayadura Ni siquiera De las hojas Tenga contacto Con el Con el Aire Le llamamos Atmosfera Porque ya Lo que queda Adentro Ya cuando Empieza La respiración Casi es puro Bióxido De carbono Entonces Va a estar La superficie Esta del agua Va a estar En contacto Con una Atmosfera De prácticamente 100% Bióxido De carbono Entonces Aquí queda Eso garantiza Que dentro Del recipiente Vamos a tener Condiciones Anaerobias Es decir Que no hay Nada Absolutamente Nada De oxígeno Lo siguiente Lo siguiente Que va a hacer Aquí El El Youtuber Este Es Tapar Y ahora Sellar Con agua Le pone Agua Debe ser Agua limpia Agua hervida Que tape Completamente Todo el Borde De Que cubra Totalmente Todo el Borde De la Tapa Entonces Este Sistema Permite La salida Van a salir Las burbujitas Lo que Decía Catita De hacer Eructar El Recipiente Pues va a salir Por Este Por los Lados Pero no va a Permitir La entrada O sea Es de un Solo sentido Es como Una válvula De un Solo sentido Solamente Va a permitir Salida De Bióxido De Carbono Pero no va a Permitir Que entre Aire Del exterior Y entonces Estos recipientes Son muy buenos Para ese tipo De fermentaciones Incluso Para hacer Tepaches Por ejemplo También sería Recomendable Usar Este tipo De cosas Yo por ahí Alguna vez Hice un Tepache Que Investigando Me puse A ver Como hacen Los vinos Y Preparé Un Tepache Con Doble Fermentación La primera Fermentación Con Levadura Que incluso Le pongo Levadura De Levadura De Cerveza De la que Se usa Para hacer El pan Y Y Como a los Tres Días Le pongo Lo que Es Lo que Lo que Es las Bacterias Lácticas Yo las He obtenido Las bacterias Lácticas Del Yakult El Yakult Tiene Bacterias Lácticas Que son Las que Nos ayudan A la digestión Entonces A la hora Que preparo El Tepache Le pongo Levadura De Cerveza Para el pan Incluso Últimamente Conseguí Levadura Para hacer Cerveza Para hacer Cerveza Artesanal Y con Esa Levadura Preparo El Tepache Pero Al principio Es muy Ácido Entonces Como Al segundo O tercer Día Le pongo Un poquito De Bacterias Lácticas Yo las He Obtenido Del Yakult Y ahí Lo que Hacemos Es que El ácido Es una Fermentación Maloláctica El ácido Málico Que se Forma La levadura Junto con El alcohol Se transforma En ácido Láctico De ácido Málico Ácido Láctico Que es Menos Fuerte Y le Quita Le resta Bastante Acidez Al Tepache Nada más Que también Ya no sería Propiamente Un Tepache Sino Sería Como Un vino Porque Se concentra Bastante El alcohol También Bueno La vez Pasada Nos habíamos Quedado En esta Parte De como Congelar Verduras De hojas De hoja Verde También Bueno Básicamente Van haciendo Las mismas Recomendaciones Ya nada más Es un pedacito Aquí lo que Nos faltaría Por Por ver Aquí Y luego Vamos a ver Unas diapositivas Si nos da Tiempo Igual Igual No Estábamos Viendo Congelar Verduras Es que Es otra De las Técnicas Verduras Pues con Buena Calidad Que no Estén Pasadas Ni Tampoco Verdes Habíamos Comentado El Aseo Muy Importante Ahorita Lo volvimos A comentar Con lo Del Chucrut Ahí No sé Disculpen Un poquito A lo mejor Estoy Hablando Mucho Del Chucrut Pero Es una De las De las Varias Técnicas No También Este Por eso Quise variar Un poquito Comentándoles Ahorita Del Tepache Estamos Hablando De la Congelación De las Salmueras Casi No Hemos Hablado Pero Este Bueno También Pues casi Casi Son motivos Casi De Cursos Enteros Estos Pero Bueno Estamos Tratando De Cubrir La Mayor Parte De O La Mayor Cantidad De Métodos Que Podamos Aquí Recomiendan Deshojar Las Verduras Retirar Las Hojas En Mal Estado Lavarlas Perfectamente Cortarlas Si es Necesario El Escaldado En Las Verduras Que Se Utilizan Que Se Congelan De Hoja Normalmente No Se Hierven Por ejemplo Las Congelaríamos Las Espinacas O Alguna Cosa Así O Cilantro Les Digo El Cilantro No Se Me Ha Dado Muy Bien Congelarlo Pero Si lo He Visto Congelado Y Comercial Pero Bueno En Ese Caso El Escaldado Creo Que No Se Aplica Mucho Luego De Tener La Cocción Con Agua Fría Y Hielo Escurrir Las Hojas Muy Bien Ah Bueno En Este En Esta 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 Parte Se Las Había Comentado Y Hay Una Forma Que Luego Yo Utilizo Para Secar Las Verduras Antes De Congelarlas Es Primero Desinfectarlas Desinfectar Las Hojas O Las Verduras O Las Zanahorias Lo Que Queremos Congelar Escurrirlas Muy Bien Después De La Desinfección Y Lo Que Podemos Hacer Lo Que Hago Yo Es Meterlas En Un Bol Y Meterlo Al Refrigerador Estos Refrigeradores Actuales Sin Escarcha Bueno Del Congelador Sin Escarcha En La Parte De Abajo En El Refrigerador Se Deshidratan Muy Bien Las Las Cosas Que Uno Mete Con Cierta Humedad Con Mojadas Las Hojas Por Ejemplo Entonces Con Unas Dos O Tres Horas Que Este El Material Ahí Dentro Del Refrigerador Sin Tapa Nada Más En El Bol Destapado Vamos A Poder Terminar De Secar Bien Las Verduras Incluso Tenemos La Ventaja De Que Ya Se Nos Enfriaron Y Entonces Empacarlas Y Meterlas Al Refrigerador Esa Sería Una Buena Recomendación Para Meter Estas Verduras Ya Bien Secas Superficial Me Deshidratadas Esa Parte Creo Que Ese Detalle Digamos Es Una Buena Un Buen Tip Meter Al Refrigerador Luego Utilizar El Envase Adecuado Las Bolsas Ya Habíamos Comentado Estas Bolsas Zip Lock En Donde Podemos Extraer Incluso El Aire Son Las Más Recomendables Y También Por El Espacio En El Caso De Que Estemos Guardando Verduras Completas O En Espacio Si Vamos A Guardar Ya El Puré De La Verdura Pues Si Pueden Ser Envases De Estos Con Tapa De Plástico Luego Acomodar En Porciones Y En Varias Bolsas También Habíamos Visto Porciones Individuales O Lo Que Vayamos A Ocupar Sacar Todo El Aire De La Bolsa Lo Habíamos Visto En Las Anteriores Sugerencias También El Etiquetado De Las Bolsas Y Luego Bueno A la Hora De Descongelar También Meterlas Primero Al Refrigerador Y Esperar Ahí A Que Se Descongelen Una Noche Antes O Según El Tiempo Que Unas 12 Horas Antes Sería Recomendable Si Les Vamos A Guisar En La Mañana Pues Una Noche Antes Las Podemos Bajar Al Refrigerador Oye Miguel Aquí Serviría Una De Esas Máquinas Que Cierran Al Vacío Las Bolsas O No O Es Demasiado No Ahí Claro Que Si Sirve Carlos De 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 Esa Pues Sería La Mejor Opción Porque Ahí Está Sacando Prácticamente Todo El Aire Todo El Oxígeno Que Pudiera Quedar En La Bolsa No La He Mencionado Porque A veces No Se Digo No Es Fácil Que No Es Muy Común Que La Tengamos Ahorita En Las Cocinas Aunque Se Va Popularizando Más Pero Si Es Muy Pero Es Un Método Muy Bueno Ahí Por Ejemplo Incluso Meten Carnes Y Se Empaquen Carnes Y Se Concerran Bastante Bien Bastante Mejor Que En Una Bolsa Normal O En Un Recipiente Ok Gracias Si Claro Que Si Es Una Buena Recomendación Carlos Habíamos Hablado De De Precongelar Por ejemplo Los cuadritos De Zanahorias O Incluso Las mismas Hojas Picadas De 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 Espinaca Precongelarlas Luego Separarlas Que no se Que no se Nos apelmacen Y ya Empacarlas En su Bolsita Y Tenerlas Como Pues como Nos las venden En el Supermercado Que No es tan Pues no es un Bloque de Hielo Que Que no podamos Luego Separar Sino Que lo podemos En ese Caso Pues si Podemos Incluso Hacer Empaques Más Grandes E ir Sacando La Cantidad Que Necesitamos Nada más Esa sería Una ventaja De eso De ese Método Pero sobre todo Pues de que no se nos Haga un Como decimos Un masacote ¿No? Luego ¿Cuánto duran Las verduras Congeladas? Pues Congeladas Aquí Hablan De entre 8 Y 12 Meses ¿No? Pero si Se conservan Bastante Bien Todo ese Tiempo No conviene Pasarse De ese Tiempo Aunque no Vamos a Obtener Mayores Problemas Pero Pues no Conviene También Pasarse Demasiado ¿No? Y Otra De las Recomendaciones Aquí Que no Hemos Mencionado Es Que Las Verduras Congeladas Las Utilicemos Para Hacer Guisados En donde No va La Verdura Tal cual Este Como una Ensalada Sino En cremas En este No sé En caldos ¿No? En salsas Cuando Los jitomates Este tipo De materiales Que vayamos A usar Pero ya En En Salsas O en cremas Que los Licuamos O Van Ya no Tenemos Ahí La Pueden Tener Alguna Consistencia Pues No muy No muy Agradable Pero no Necesariamente Quiere decir Que estén En mal Estado ¿No? Entonces Pero de Preferencia Pues utilizarlas Para este Tipo De Guisos ¿No? Y bueno Básicamente Hasta ahí Llega Este Esta Esta Nota Sobre Congelación De Verduras Nada Más Pues por el Tiempo Ya nada Más voy a A A A comentarles Algunas de las Diapositivas Que vamos a ver Las La próxima A partir de la próxima Clase Ya entraríamos Este Con otros temas Vamos a ampliar Un poquito Esto Porque de Enraizamiento De esquejes Y de Germinación De semillas Pues prácticamente Lo hicimos Con la idea De que tengamos Nuestra Demostración Ahí Y la vayamos Siguiendo Y ya podamos Este A lo largo Del curso Ir Ir Avanzando En la parte Teórica Pero si Lo dejaba Yo Para después La explicación Pues íbamos A ir Sembrando Pues ya Más avanzado El curso Por eso Preferí Hacer La Demostración Práctica Pronto Entonces La próxima Clase Vamos a ver Nos vamos a Dedicar ya Más a estas Diapositivas El seguimiento Lo vamos a hacer Más rápido En la medida De lo posible Y ya irnos A la parte A algunas Explicaciones Más teóricas Herramientas Que necesitamos En un Pues las herramientas Básicas Preparación De un sustrato Igual Nos adelantamos Con la parte Práctica Vamos a ver Más a detalle Cómo se preparan Qué materiales Se utilizan Y de dónde Vienen Esos materiales La pasteurización Que les había comentado Que es muy importante Sobre todo En germinación Y enraizamiento Y ya El tema Propiamente De preparación De mezclas De sustratos Aquí ya tengo Vamos a ir viendo Cada uno De los materiales Y sus propiedades Físicas Y químicas De dónde Se obtienen Qué tipo De materiales Son Si son orgánicos Si son minerales Si son suelo Un suelo Es de origen Mineral Pero tienen Algunas propiedades Físicas Y químicas Interesantes Que queremos Para nuestras plantas Por ahí Igual Como en la plática Igual vamos metiendo Temas Yo ahí Les Aquí voy Poniendo así Como Como sugerencias De temas Diferentes Que pueden ser De interés En un En un jardín O en una Terraza O en un cultivo En general De plantas Casero Alguna pregunta Que por ahí Hicieron Del movimiento De hojas Y ramas Vamos a ver Ese detalle Como se llaman Esos movimientos Que hacen Las plantas Que si se mueven Sobre todo Sobre todo Las leguminosas Y ya Y si Vamos a seguir Con más detalle Propagación Por semillas Materiales Propagación Por enraizamiento De esquejes Ahí vamos A ver Ya más a detalle También Sobre plantas Madre Que les comenté Sobre las condiciones Que deben Que debemos Tener en el Invernadero O en el espacio Donde los vayamos A enraizar ¿No?